A mi hermano lo quieren detener y han clavado las motos adelante Y han clavado las motos adelante para que no pase a mi hermano Vení, 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 cámara, cámara, vení Mirá, firmalo Esto le han hecho ellos con la moto Esto le han hecho ellos con la moto No quieren dejarlo pasar Firmalo, firmalo, firmalo a este Que sepa la policía Eso lo ha hecho él, eso lo ha hecho él Eso le han hecho con la moto Le están pateando el auto Sucede que estábamos haciendo la cobertura de la plaza Para que no ingresen los vehículos porque estaban haciendo el cambio de guardia Había una patrulla Bueno, la caravana viene con todo su derecho a querer circular Pero bueno, se le explicó que no podían hacerlo hasta que no terminen el cambio de guardia Igualmente el vehículo que se encuentra estacionado Igualmente aceleró Envistiendo a la gente que estaba arriba de la moto y haciéndolo caer hacia un costado Provocando el daño en el sistema de emergencia Que es un elemento bastante caro Está arriba de 5.000, 6.000 pesos Razón por la cara, bueno, se intentó que se identifique la persona Para luego labrar las actuaciones que correspondan El tema del daño, ¿no? Del reparado ¿Se pudo identificar a la persona? No, no, no se quería detener en ningún momento, bastante reacio con la autoridad De todas maneras, se intentó luego ya acerca de Ciudad Judicial Sacar los nombres, ¿no? del señor Pero bueno, se detuvo ¿Quién era el señor? ¿Cómo? ¿Quién era el señor? No, no, estamos hablando ahora con el abogado Estamos hablando con un abogado Que sí, con todo el criterio Se acercó y comenzó a... ¿La persona que usted menciona es el papá de Luján Peñalba? No, yo no los conozco a nadie El tema nuestro es netamente el daño, ¿no? Porque alguien se tiene que hacer responsable